Es un gusto para mí estar el día de hoy con ustedes. Mi nombre es Catalina Muñiz y como catedrática de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es un verdadero honor saludarlas en este Día Internacional de la Mujer. Saludarlas desde lo más profundo de mi corazón y con todo cariño decirles gracias. Decirles gracias por lo valiosas que son, por lo valiosas que son para nuestro país, para Guatemala, para la Universidad de San Carlos y para cada una de nuestras familias y todos nuestros seres queridos. Muchas gracias, que Dios les bendiga y que tengan un muy feliz Día Internacional de la Mujer.